La construcción de la carretera Galpampa-Julcán-Mache se ha convertido en el emblema de la ineficiencia del Gobierno Regional de la Libertad, que mediante un convenio con la UNOX, viene ejecutando la obra desde hace siete años, sin poder culminarla aún. El consejero regional Mayeraro, durante una visita de inspección, pudo comprobar la pésima calidad de la obra, que se encuentra inservible, incluso antes de ser entregada a la población, debido al uso de materiales inadecuados. La cartera, lamentablemente, se ha vuelto un poco intransitable y en pleno barro están extendiendo prácticamente el asfaltado. Es por eso que, por un lado, están extendiendo el asfalto abrigado, no es en caliente. El día de ayer, muchos campesinos, porque no ha estado el supervisor ni el residente en la obra, el cual debería estar, ellos mismos han confirmado que la temperatura que debía llegar, que es a 120 grados en caliente, obviamente no estaba. Es un asfalto abrigado prácticamente. Esta cuestionada obra ha sido ejecutada por el consorcio Julcán, que la abandonó, luego asumió la labor el consorcio Campobello, y finalmente el proyecto es ejecutado por Desa Pavimentos, la misma que ha sido intervenida económicamente por la UNOX. El gobierno regional es el primer responsable porque es quien ha firmado el convenio desde el 2008 y hasta este momento no puede entregar una cartera, no puede entregar una cartera y rendir cuentas sobre todo, porque son más de 20 millones que es plata de la gente de Julcán, la gente de Otusco, y lamentablemente hasta este momento se viene trabajando artesanalmente. No existe ningún ingeniero del gobierno regional que esté tratando de asesorar una cartera de una envergadura regional. Aro Rafael incluso informó que el mencionado consorcio, que al parecer no contaría con recursos económicos, demandó a los comuneros, a quienes incluso no les ha pagado por su labor en la obra. Como la empresa Desa, están fiando el servicio. Eso no es posible, o sea, eso es lo indignante ya. La región ha entregado la plata de manera conjunta, los más de 20 millones de soles, y ellos desde agosto no pagan a los proveedores ni a la población. Eso significa que lo están explotando. Obviamente nosotros el día de hoy tenemos que hacer de conocimiento y hago un llamado al Ministerio de Trabajo para que intervenga, porque en las condiciones que se le está tratando a los trabajadores, tanto parte de la provincia de Otusco como de Julcán, son en condiciones infrahumanas. Los pobladores de las comunidades afectadas por la demora en la obra y los representantes de 32 bases ronderiles han acordado realizar una huelga para exigir al gobierno regional el cese de las irregularidades. La fecha se programará en los próximos días. La fecha se programará en los próximos días.